Soy de un pueblo y soy de Tlaxo, y quiero ser presidente para poder trabajar como todas las comunidades y las colonias se lo merecen. Voy a decir propuestas de mi proyecto de llegar a la presidencia. Vamos a traerles la materia prima, como es el estambre y con lo que hacen las flores, gratuitamente, para que al adquirir algo por sus prendas que hagan, van a tener un dinero para poder ayudarse. También me estoy comprometiendo... ¡Rueda Martín y volante! ¡Rueda Martín y volante! ¡El libro siempre adelante! ¡Rueda Martín y volante! Y a veces no queremos ayudarlos. Yo quiero poner mi granito de arena hacia esas personas. Nosotros los hombres también queremos trabajar. Pero el trabajo lo vamos a generar con el mismo recurso del ayuntamiento, el mismo recurso que le toca aquí a Totonico, que le toca a todas las comunidades. Porque vamos a hacer pura obra directa. No vamos a traer constructoras. Vamos a darle trabajo a nuestros albañiles de aquí, a nuestros ayudantes, a nuestros eléctricos. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que las administraciones atrasadas hacen en tres años. Juan y yo lo vamos a hacer en un año. Juan y yo hay una cosa muy importante que les voy a decir. Yo sé que aquí tienen su hospital y que requieren de una ambulancia. Yo me voy a comprometer, o más bien voy a comprometer aquí al candidato a diputado, que vamos a comprar esa ambulancia antes de las elecciones. No va a ser una ambulancia nueva. No va a ser una ambulancia nueva, pero sí en muy buenas condiciones para que trasladen a la gente que la ocupe. A eso me comprometo y a eso dije comprometerle aquí a Totonico.